Hoy, la Virgen María te dice, Hija, hoy quiero besar tu corazón, hablarte tiernamente al oído. Hoy quiero tomarte entre mis brazos como a una niña pequeña que no sabe dormirse si no está en los brazos de su madre. Hija, hoy quiero iluminar tu conciencia y dar nueva luz a tus ojos. Para que no camines más en oscuridad ni en tinieblas. Hija, te ruego que no ofendas más el corazón agonizante de mi Hijo Jesús y que tome la firme resolución de cortar de raíz con el pecado. Hija, no te dejes engañar ni seducir por las cosas del mundo. Hija, abre tu corazón a la gracia. Sé como una niña. Medita y haz vida en tu vida. Hija, ama a tus hermanos. Perdona a todos los que te han ofendido y han herido tu corazón. No guardes rencor. Abre tu espíritu al perdón y camina en dirección hacia el cielo. Refúgiate en el Señor y evita amistades peligrosas, amistades que pueden hacerte daño y llevarte a la perdición. María, madre mía, me acojo a tu amparo maternal. No quiero separarme jamás de ti, porque muchos años de mi vida anduve por caminos extraviados. Caminaba en tinieblas, muchos años de mi vida los malgasté en las cosas del mundo. Qué ingrata he sido. No supe corresponder a la bondad y misericordia de tu amado Hijo Jesús. María, madre mía, hoy me arrepiento de todo corazón por haberle ofendido y deseo enmendarme y ser una criatura nueva. Por eso te pido que me tome de mis manos y me lleves al lugar donde vive Jesús, porque temo perderme de nuevo. María, madre mía, escóndeme en tu inmaculado corazón y con el fuego de tu amor santo, calcina mis pecados y mis maldades. María, madre mía, te pido que me tomes en tus brazos virginales y me lleves hacia Jesús, para que Él, en su infinito amor, sane mis heridas. Llene los vacíos de mi corazón con su ternura y me devuelva la gracia que un día perdí por mis múltiples pecados.